Espectacular villa de estilo andaluz recientemente reformada. Zagaleta A16, 9.650.000 euros. Consta de 7 dormitorios y 7 baños. Ubicada en una majestuosa y muy privada parcela de 7.119 metros cuadrados en la cima de una colina con las mejores vistas panorámicas. El largo camino de entrada, bordeado de árboles frutales y palmeras, tiene espectaculares vistas al mar justo antes de llegar a la impresionante entrada principal. Con estacionamiento privado para más de 10 vehículos y garajes para 4 vehículos grandes. Esta es una de las propiedades más espectaculares dentro de la Zagaleta, con 1.024 metros cuadrados de espacio construidos. Al pasar por la puerta principal nos recibe un impresionante atrio de doble altura que conduce a una sala de estar con altos techos de vigas de madera y con ventanas de suelo a techo que ofrecen espectaculares vistas. El salón y las grandes áreas de cocina modernas son de planta abierta con grandes puertas que dan acceso a amplias zonas de terrazas sombreadas con instalaciones de cocina al aire libre. En el nivel superior hay cuatro dormitorios, incluido el dormitorio principal con vestidor. En la planta baja dedicada al entretenimiento hay un cine, una sala de juegos muy grande con una mesa de billar, bodega, un gran gimnasio, sauna y piscina cubierta. La comunidad cerrada de la Zagaleta, a pocos kilómetros de Marbella y con casi 900 hectáreas de reserva natural, ofrece dos campos de golf privados de 18 hoyos, un club típico, tenis e instalaciones de lujo. La ciudad de la Zagaleta La ciudad de la Zagaleta La ciudad de la Zagaleta La longa driveway, lined with fruit trees and palm trees, has spectacular ocean views, just before reaching the impressive main entrance with private parking for more than 10 vehicles and garages for four large vehicles. This is one of the most spectacular properties within la Zagaleta, with a total build of 1,024 square metres. As we pass through the front door, we are greeted by an impressive double-height atrium that leads to a living room with high wood-beamed ceilings and floor-to-ceiling windows offering spectacular views. The lounge and large modern kitchen areas are open plan, with large doors giving access to spacious shaded terrace areas with outdoor cooking facilities. On the upper level, there are four bedrooms, including the master bedroom with a walk-in wardrobe. On the ground floor, dedicated to entertainment, there is a cinema, a very large games room with a pool table, wine cellar, a large gym, sauna and indoor pool. There is an elevator that serves all three floors of the property. The gated community of La Zagaleta, a few kilometres from Marbella and with also 900 hectares of nature reserve, offers two private 18-hole golf courses, an equestrian club, tennis and luxury facilities. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.